hola muy buenas y bienvenidos a este vídeo sobre angular soy jonathan lucas soy full star developer con más de cinco años de experiencia en el desarrollo tanto web como mobile con el framework de angular en este vídeo vamos a ver la relación entre componentes y más específicamente la relación entre componentes a través de servicios pero antes simplemente comentar qué significa una relación entre componentes y cuando hablamos de componentes padres y componentes hijos un componente una relación entre componentes básicamente es enviar información desde un componente a otro y ese otro componente puede trabajar con esa información e incluso devolver esa información un componente padre es aquel donde tiene dentro de su componente una etiqueta de otro componente hijo dentro de angular tenemos las etiquetas de cada uno de los componentes podemos utilizarlo en el html de otro componente en este caso de aquí en este ejemplo tendríamos un componente padre y luego una etiqueta de ap de entrada este sería su componente hijo la relación dos tipos de relaciones que podemos encontrar en angular son comunicación de entre padre a hijo a hijo a través de un decorador input por el cual enviaremos información desde el padre a nuestro componente hijo y ese componente hijo puede trabajar con esa información como trabajar con ella con la que necesite luego también a esa misma lógica de comunicación padre hijo podemos añadirle otra a través del método de ng on change podemos crear más o sea podemos trabajar más con esos datos que recibamos desde el componente padre para modificarlos y tratarlos como queramos luego también podemos hacerlo al contrario es decir desde el componente hijo podemos enviar la información al componente padre esta información se realiza a través de eventos esta primera forma simplemente era mandando la información pero ahora al contrario de necesitamos enviar un evento que recoja el componente padre y ese componente padre ejecute un método para trabajar por primeramente recuperar y luego trabajar con esa información que recibamos desde el componente hijo también podemos estudiar no sería más 100% no sería decir comunicación sino sería acceder básicamente desde el componente padre acceder a parámetros a atributos oa métodos públicos del componente hijo primeramente podemos hacerlo a través de la propia desde el propio html a través de una inicialización de variable propia de angular o también a través desde el propio componente la lógica el set.ts ese punto de type script esa clase de ese componente a través del decorador view child por el cual recuperaremos nuestro componente hijo y podremos acceder a de nuevo cualquier atributo método público que tenga ese componente y por último lo que es lo que queremos ver en este vídeo es esa relación entre componentes a través de un servicio esa relación se realiza creando un servicio ese servicio digamos que puede ser como si fuera una pequeña nube dentro de nuestra aplicación podremos almacenar información y se queda almacenada mientras dure en la ejecución de nuestra aplicación ese servicio se divide en tres partes esa la primera parte crearemos un atributo privado ese atributo tendrá será una clase específica general ya pues el sartén o behalf subject ahora lo veremos pero tiene que ser de uno de esos dos de esos dos tipos porque porque luego necesitamos crear es como ese atributo es privado a él no podemos no podremos acceder directamente tendremos que crear una clase pero una un atributo intermedio del tipo observable para poder recuperar realmente la información de ese atributo privado y luego un tercer punto por el cual si queremos actualizar el valor de ese atributo privado lo haremos a través de un método de acuerdo entonces tenemos tres partes y cada una cada atributo o cada objeto que queramos almacenar información en ese servicio necesitamos crear cada uno de estos pasos primeramente el atributo privado un observable relacionado con ese atributo privado para poder acceder y recuperar información de ese atributo y un método para poder actualizar ese valor luego tendremos dos componentes o los que necesitemos uno que perfectamente se puede permanecer escuchando suscribir a ese observable y otro que actualice ese valor esto que quiere decir que ese componente 2 una vez que actualice ese valor lo enviará al servicio ese servicio lo reconocerá actualizará el valor de ese atributo y el observable le dirá a ese componente que ahora ese valor ha cambiado y que pues haga la lógica que él necesita hacer dentro de su componente con ese nuevo valor aquí vemos un ejemplo donde realmente tenemos ese atributo privado en este caso subjet de tipo string tenemos ese observable de tipo también string es que está relacionado como hemos dicho con ese atributo por eso es que necesitamos que sea de este tipo y luego ese último método por el cual actualizaremos el valor de nuestra en este caso este atributo título actualizaremos ese valor como comento este subjet se utiliza sobre todo o sea se utiliza para componentes que están dentro de la misma vista ambos estando en la misma vista utilizarán este subjet y cuando queremos trabajar con componentes relacionar información entre componentes que no están en la misma vista no están dentro de esa primera vista o sea es posible vista que tengamos en nuestro navegador sino que accediendo a una ruta accedemos a otra vista necesitamos este otro big house sarge para poder realizar esa relación entre componentes y poder trabajar con ese servicio hasta aquí este vídeo de angular espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre angular pincha sobre el botón y accede al curso en open webinars y